Música Me rompiste el corazón y no lo puedo creer Te esforzaste tanto, tanto para hacerme saber Lo mucho que según me amas y ahora me pones el pie Y así con tu adiós me haces caer Y por creer en ti Me olvidé del mundo entero al seguirte Pero también antes de ti cuando era libre Yo estoy mucho muy infeliz Ya puedes irte, ya que te vas a ir Desde hoy puedes dar mi vida por muerta No hay rencor, no hay perdón y no hay vuelta Calma el brazo, dale prisa Te acompaño y te abro la puerta Y te acompaño, pero con banda la aprendí Música 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 Música